El otro día llamé al teléfono de atención a la infancia o el teléfono del menor para preguntarles si el hecho de que una madre amenazase a su hija con golpearla era maltrato o considerado maltrato, más bien legalmente, porque yo ya tengo mi opinión, no tengo que preguntárselo a nadie. Y me decían que si yo sospechaba de que se pudiese dar un caso de maltrato, que debería llamar a la policía. O sea, el hecho de que se amenace a alguien con pegarle si no haces lo que tú quieres, no está considerado maltrato. Tengo que sospechar que se puede llevar a cabo la acción con la que amenazan para entonces considerarlo maltrato. La mujer con la que hablé incluso legitimaba de alguna manera el hecho de que alguien le diera un cachete a un niño por perder los nervios. Lo consideraba algo normal. Yo le dije, oye, y si vemos a un tipo y una tipa por la calle, y el tipo le dice a la tipa, haz esto o te mete una hostia, eso no es violencia de género. Eso no es violencia, al menos, en general. Si tiene motivaciones de género, pues será violencia de género, digo yo. Bueno, no tenemos que ponernos a elucubrar sobre si esto es algo que puede indicar que se puede dar un maltrato. Es maltrato en sí, el hecho de que te amenacen con golpearte, es maltrato en sí. Y de hecho, el propio hecho de que un niño te obedezca cuando tú lo amenazas con pegarle, es una evidencia de que es algo que hace por miedo a que tú le agredas. Entonces, eso de sospechar, yo llamo al teléfono contra la violencia de género y digo, hay un tipo aquí que está amenazando a una mujer con darle de hostias, si no hace lo que él espera de ella como mujer, pues supongo que se consideraría un caso de maltrato. Si se le diera un cachete a la mujer porque no hace lo que el hombre quiere, y tú como mujer, como mi novia deberías hacer no sé qué, pues se consideraría violencia de género. No me lo legitimarían en el propio teléfono de atención a la infancia. Yo ya les dije, este es el nivel, este es el nivel en el teléfono de atención al menor. Es alucinante. Y cosas que consideramos totalmente normales y que están, pues eso, toleradas, normalizadas, en una sociedad son agresiones contra niños, son actitudes que meten miedo a los niños, que les enseñan a obedecer a base de amenazas, a base de golpes muchas veces. Que es que, no, lo importante no es si le das una bofetada o un cachete o un puñetazo, o por lo menos no es lo único importante. Lo importante, lo que más cala, es la sensación de vulnerabilidad y de tener que obedecer por miedo. No es cuestión de, es sólo una zurra, es sólo un cachete, es eso que implica a nivel mental y emocional para un niño o una niña. Y que tú estés trabajando en tu trabajo y hagas algo que, digamos, que está mal, ¿no? Que no corresponde a tu trabajo. Nos parece normal que venga el jefe y nos dé un cachete o nos amenace con darnos una zurra. O sea... Y sin embargo, cuando se trata de un niño o una niña que es mucho más vulnerable, que está... Nuestra acción está condicionando mucho más su desarrollo, su mentalidad, sus miedos, sus emociones... Y ahí nos parece algo de lo más normal y parece, como me dijo mucha gente, una intromisión por mi parte el hecho de decirle a esta mujer a los niños no se les amenaza. Y es... De hecho, la tía se puso muy nerviosita y casi me pega. Se puso a pegar gritos como una loca. Y... Y mucha gente me ha comentado en el vídeo que hice al respecto que merecido me lo tenía por meterme en cómo los demás educan a sus hijos. Eso que... Supongo que dirían muchos hace unos años cuando no se veía tan mal que tú le pegaras a tu mujer para enderezarla. Pues bueno, así estamos. Así estamos. Legitimando este tipo de cosas incluso en el teléfono de atención a la infancia. Es alucinante. Y luego hay gente que cuestiona la discriminación que sufren los menores o que ni la cuestiona. Es que ni se piensa sobre ello. O sea, es el rebuscado este de las narices que está aquí sacando fotos y se aburre que se da la vuelta para decirle a la tipa no se amenaza a los niños. Así de rebuscado. Así de rebuscado. Así de tiquismiquis. Así de entrometido soy yo. Y así. Así estamos a nivel social para que en el teléfono de atención a la infancia se normalicen semejantes cosas. Que me acabaron colgando porque le puse las pilas y le dije oye, ¿esto qué es? ¿Sabes? Este es el nivel. Nada. Pues ahora que me... Comentarme más diciéndome que soy un no sé qué porque me meto en cómo los demás educan a sus hijos que deberían poder hacer lo que le di a la puñetera. gana porque son sus hijos y los deciden, ¿verdad? Así estamos. Así sale la gente.